¡Muy buenas, DeadPixerPratu! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y hoy vamos a hacer que no vaya tiempo sin coger y decir Run aleatorio en difícil lo que salga y nos reímos un ratito Y a ver que nos sale, no me jodas que no guau ¡Eh, sí! Ese buen Isaac, el buen Isaac me cago en la puta Ese, ese, este es el bueno ¡Wow! Malación del laberinto, tío, ya sabéis que me gusta mucho la malación de... ¿He llegado, he llegado? Sí, he llegado Si sales, te da tiempo a cogerte al milado de arriba Porque se queda parada en el sitio y no sigo avanzando Ya sabéis que me gusta mucho, voy a comprobar que todo Estoy grabando en condiciones, sí, me gusta mucho la maldición del laberinto En el primer piso, lo sabéis porque ya lo he explicado varias veces, ¿no? El hecho de que... Para... O sea, si te hacen daño Es un poco jodido porque es como más fácil perder la primera sala del demonio ¡Uy, Dios, que aliamos! ¡Joder! Pero si no, puedes pillar la sala del demonio Y en el siguiente piso además tienes el 66%, por cierto Por cierto Se me ha olvidado El mod de las stats Ahí está, en Missing Hat, al izquierdo lo tenéis Está en la descripción y ya sabéis lo que tenéis que hacer Es que es un meme ya Tenemos que descargar, descomprimir, ejecutar Las manos arriba a todo el mundo ahí diciéndolo fuerte Me cago el de pute Pues eso Y... Nada más Nada más, nada más ¿Qué estaba diciendo? Me he olvidado Que eso, aparte que En el siguiente piso tienes un 66% de probabilidades En vez de un 33% sería lo normal Porque ha contado como que han avanzado dos pisos De puta madre Ese corazón azul Las salas del tesoro De ese piso las tienes sin llave Ambas Entonces eso es otra cosa más que te lleva Oye Pues nada, esperar en la esquina Mientras os voy a contar mi vida Yo era un pequeño espermatozoide Que nadaba y nadaba Hasta que un día hubo una gran carrera en mi barrio Yo como soy el más puto amo de mi barrio Gané por supuestísimo Dios Sala fea Se nota Hijo de... Lo suyo es que primero Me... Uuuuh Qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué bonito Lo suyo es que primero me haga las salas estas, eh Las de boss Vale, hambre Que me va a gustar el ítem que me da Porque el cubo de carne es muy buen ítem Para el principio, para ir ayudado Poco coñazo Hambre, matarlo Pero tampoco es un bomb demasiado difícil Dentro de lo que cabe Que me pongo aquí Y que me... Por culo ya él matará a su avispa Uf, casi Es que eso, tío Si te pones delante Él las mata, ya está No tienes que hacer nada Y luego también te puedes poner por el lado un ratillo Y darle un poco por culo Está como temblando ahí Está muy nervioso, eh Uy, mierda Pues vamos a matar primero a las avispas ¡Ay! Que me da ¡Ay! Que me da ¡Ay! Que me da Que me da Nomás No me des Nomás Tío, el logro me acuerdo El logro de De Bandage El de Midboy Me costó menos Pero el de Bandage No sé si os acordáis Los que lo hayáis tenido que conseguir Que es que siempre me pillaba El libro de revelación al principio Siempre hacía en plan Rans Es para que me saliese mierda El libro de revelación al principio Espérate Me sale bien Me sale bien la jugada Perfecto Si no sale grid Se puede salir muy bien esto Vamos a entrar primero a la sala No, me lo cojo igual Yo creo Oh, Krampus Que puto Esto Que cabrones ¿No? Vercano Pues vercano Bien Podrían matar a tu compañero Ahí A ese Y eso Siempre me salían los tres primeros jinetes bien Pero luego En el En el Tal En el útero Te puede salir O Tienes dos posibilidades O que salga conquista O que salga muerte Buen objeto Y si te sale Es una putada Porque si te sale Conquista Te da el cabellito de mierda Y te quedas a un hito En el Bandage Girl Y me costó Dos o tres días A full jugando Para sacarme esa mierda Tío Fue muy asqueroso Algunos los recuerdo Muy amargamente Porque me dolieron conseguirlo Oh que bien esta batería Te quiero Que pues nos puede venir Mira la carta blanca No la vamos a usar Sé que vosotros querréis Que yo la use Pero no la vamos a usar Porque he dado mil veces mejor Eh mira el rosario No está mal Por la vida y tal Pero no me hace mucha gracia Que me aparezcan mil millones de biblia La verdad Uh quiero una bomba Quiero un bombo amigos Si os digo la verdad Y me gustaría tener Más moneditas Para ver si entra Entra en la tienda o no Pero no Ahí perfecto Precioso Y ahí la bomba de regalo Chaval Que grandes ¿no? No sé si reventar esto también O sea Porque no creo que consiga vuelo En este piso Así que Muy difícil ya De consiga el vuelo En este piso Vamos a pillar Madre mía Mira donde está La otra sala Es el tesoro Abajo del top Que cabrones De hecho bueno Podemos usar esta bomba Aquí también Ya que estamos Ah es que me da Uh buen ítem Me gusta Ah no si ya hemos entrado A la otra sala Este es un Pan Tonto Que eres muy tonto amigo Así Pan en la cabeza Es un normé Claro claro Bueno pues voy muy bien de vida Ahora ya puedo empezar Ya que voy justo ahí Y tengo bastantes posibilidades Tanto de sala de ángel Como de demonio De las dos juntitas Hostia cuidado con la gorda esa A ver si me ofendéis Pero es que eres muy gorda amiga Yo no te ofendo Lo siento mucho Que guay Me gusta cuando se matan A ellos solo Mira perfecto No sé por qué Me he metido la verdad A hacer la sala Pero he visto el cofre ese Ahí y me ha llamado la atención He dicho Why not O sea A lo mejor me he suelto Una cabeza de cabra Y ya tenemos el rank Ganadísimo Que bueno Un rank con Aisa Suele salir bastante bien Ya sabéis que tengo el dado En muy alta estima El dado 6 Me parece el mejor ítem Del juego sin duda Oye a ver si nos hacemos Así algo A los speedruns ¿No? Rapidito Con la bola de venda A ver si me sale bien Oh Perfecto tío Como tengo el virgo En algún momento también Si me pega y se me activa La invulnerabilidad Puedo liarla bastante parda Madre mía Hoy estoy hiperactivo He estado trabajando Todo el día Y cuando llevo Me sigo trabajando A veces hay días Que pierdo todo el tiempo Y estoy más tonto Por la tarde ¿No? Porque estoy como adormilado Pero cuando he estado Haciendo cosas todo el día Llego por la tarde Y tengo ganas de grabar De hecho estoy grabando un montón Porque lo necesito Para la drinja preparado Y tal Que ya veré Si no subo algún video Y yo también Desde la drinja Haciendo el imbécil Un rato Tengo mucho tiempo Allí para hacer cosas De todo Pero probablemente Esté todo el rato Viendo torneos Quedando con vosotros Y esas cosillas Ven aquí Ven aquí Tú también Ven aquí Gracias Si aprovecho Y entro aquí De gratis Oye Es verdad Es que soy tonto Y no me No me he fijado Que se me quita Jarl Bueno No pasa nada Me gustan las mierdas Te gustan las mierdas Pereza Ah Que viene Que viene Que viene Wow Fácil Oh the world Open your eyes And see You as a robot Quien me diga De que juego Es esa canción 10 de 10 Es de un grupo También Pero quien me sepa Decir el juego 10 de 10 Le doy 20 likes Al comentario No puedo dar 20 likes Pero yo se los doy When it's gone Outside Nananana 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 Hold on to your eyes Que bien canto Y ahora un momento Aquí Que imbécil soy De verdad No sé por qué Me seguís bien That is good Ahora hablo también Alemán Algún problema Ahora vendría bien Velocidad de lágrima Pero bueno Tampoco está mal Como lo tengo ahora mismo That is good La 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 Always I wanna be with you Maybe leaving you And leaving Harmony Harmony Nananana Venga me va a salir la sala Porque lo digo yo Uh de Fallen De Fallen mola Porque aunque no me salga sala Ya tengo aquí un objeto de diablo Garantizado Un pentagrama o algo así bonito Uy madre mía Que fácil te vas a morir Que fácil es este juego Uh la bola de Guppi Puede estar muy bien esto ¿Qué os parece? Yo creo que roleamos ¿No? Lo que voy a hacer es coger esto Para que no vuelva a salir Bueno esto ya me lo creo que gratis El Fear Shot voy a pasar un poco Creo Que si voy a pasar un poquillo La verdad no me Y la bola de Guppi Ya es un item de Guppi Que nos llevamos a casa Y tenemos el Quicker Charge Por lo cual Eh Tenemos ya una carguita menos Y si pillamos algún objeto Como la cabeza de Tami O algo así Pues mira Eso que nos llevamos a nuestra casa Esta es nada más la cebolla triste De verdad Si tuviese el Speedball Sería rotísimo La he pillado en la sala del tesoro ¿No? Si nunca me acuerdo De donde he pillado las cosas Que estoy un poco en la mierda La verdad Estoy en la parra Hijo puta Lemoon Llévame Llévame Paso de todos vosotros ¿Qué está ocurriendo aquí? Da la sensación de que tienes más daño La mierda de las cebollas muertas Pero no Es mentira No tienes más daño No tienes más daño He dicho Por favor ¿Puedo ser más lento? Gracias Joder Los corazoncitos azules Buenos ahí Uy Uy Que peligro tiene esto Uy Que peligro Uy Que peligro Y al final me tenía que dar Al final No escape From reality Vale Pues ya sé Donde estamos No escape From reality Open your eyes Soy The pixel cantante Este episodio Iba a ser The pixel cantante Me empiezan a venir Canción a la cabeza Y no sé Las canto Pues luego es la polla ¿No? Lo ve así Más o menos Es que realmente yo De gustos musicales Muchas veces habéis preguntado Pero no tengo problema Con casi nada Cualquier ritmo Ese me queda en la cabeza Antes sí Antes era en plan No, el reggaetón Vaya mierda No sé qué Es una gilipolle Hacerme caso Odiar las cosas No sirve para nada No vendrá alguno No, pero el reggaetón En verdad es una mierda Digo yo Pues si hay gente Al que le guste Déjalo Si tú no lo quieres escuchar No lo escuches Si vende Es por algo Es porque tiene ritmos pegadizos Y Cosas así, tío Es que Es que This game is so good Lo que voy a hacer Es coger esto primero Porque ya que me vas a quitar Toda la vida Pues aprovecho Que me salga Un poquito más barato ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! This game is so good Debería haber recargado La batería antes Pero bueno Todavía puedo Luego recargarla Cuando quiera Cuando quiera Eso no me interesa Es un speedball La verdad Porque a la derecha Puedo entrar a la tienda Si quiero también Eso lo dejan en el man Que ya no me sirve para nada Vamos a entrar a la tienda A ver qué hay Que puede haber algo interesante Tengo llaves Suficiente Para poder entrar bien Bueno Un corazón azul ¿No? Vamos a darle monedos A este Puede darme algo guay ¿Verdad? Que me vas a dar algo guay Eres un soso Eres un mierda Muérete ahí Muérete ahí Sin amigos Cabrón Pues nada ¿Para qué voy? Espérate que vuelvo Compañero Que todavía nos hemos acabado Me arrepiento Todo lo que te he dicho De verdad Lo prometo No, no es verdad No puede Tiene que ser una puta coña ¿De verdad ello? No hay más batería En todo el piso Me estaba diciendo O sea, de verdad Me ha dejado una No, es que no lo puedo Es que se está riendo En mi cara El juego se está riendo En mi cara Pero no pasa nada No pasa nada Porque si no me equivoco Voy a ir para acá abajo Había una sala de desafío En algún lugar Ahí estamos Uf, me la juego He pillado una bomba Me ha pillado bomba No sé para qué me sirve bomba Pero yo he pillado bomba ¡Para! Ya, tú lo has querido Tú lo has querido, he dicho Daltad un poco de faño No voy a mentir Ala, voy a alzar Muerto Muerto, he dicho Que me pongo a perder Diría como un tonto Y sería, sería Joder ¿Cuántos ítems Que no puedo rolear? ¿Cuántos ítems Que no puedo rolear, tío? Vamos a explorar un poquito más A ver si encuentro algo Para rolear Porque Mira, otra llave ¿Y aquí qué? ¿Otro ítem? No, otra llave Perfecto ¿Esto por qué voy a poder abrir todo? Coño, si es que había un montón de mierda Todavía en el piso Y sigo con the world Oh, no había nada ¿En serio? ¿You fucking kidding me? ¿En serio, tío? Pesado Nada, ya más para limpiar Supongo, ¿no? Qué pena Un par de salas más vendría bien Hostia, pues sí que va a haber dos salas más Sí que va a haber, sí Sí que va a haber Oh, no me ha soltado batería ese señor Sí, envidia Es la primera vez Que me alegro de verte En todo lo que llevo De parte De juego De mi vida A ello Primera vez En toda la historia de la humanidad Que me alegro de verte Voy a rolear La butterbeam, ¿no? Mejor, bueno, no Espérate Que todavía puedo abrir más cofres De la sala esta En serio, tío ¡Argh! No me dan baterías So puto A dar bomba Debería haber gastado una bomba Antes de hacer eso, ¿eh? Vamos a ir a la sala De desafío A ver qué hay Tengo un huevo De hambre La, 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 la Uy, el cerebro de Bob Uy, ese cerebro de Bob Que nadie quiere Este Damage Up Me ha venido incluso Mucho mejor Y además me voy a curar Porque también da vida Así que Damage Up Outside Na, na Na, na Na, na, ni, ni, na, ni Hold on To the night Tengo la... Es que no puedo sacarme A la canción de la cabeza No pasa eso, tío Con algunas canciones Que se meten Ni no salen Ni no salen Ni no hay manera La cojo por las coñas, ¿eh? Ya ha ganado la partida Ala, GG Y además cuando... Espérate, espérate, espérate Al usarla se carga Porque la Baterbin se va cargando Pero no sé si... Vale, se carga simplemente más rápido De lo que se cargaría La Baterbin ya se carga sola De por sí Pero como tengo la batería Y a un objeto de un solo uso Se debería cargar sola Oye, pues he salido muy bien del piso Para ser sinceros Labyrinth Uh Guay Bueno, el labyrinth es un poco putada Si tuviese un 33% en este piso Vale Pero como no Es un poco putada Porque me va a hacer perder Posibilidades del siguiente En caso de que no me salga sala Si me salga sala No, si me salga sala Perfect Todos muertos ya, hombre No me disparas, eh Ahora No es tan bravito, tú ¿Qué coño le pasa a este...? Vale, vale Que estaba viendo el piso mural Ahora como que ¿Qué está pasando? Pero bueno Ya por lo menos He visto donde hay una sala de tesoros Y he visto para dónde están Las de boss Está bien también Qué grandioso esto, ¿no? Qué grandioso rank Como estoy disfrutando, tío Oh Fuck it Mira, mira, mira Mira cómo caen Mira cómo caen Hostia puta Uh, el flat penny Bah, paso Paso un poquito Y ya está Moríte Hijo puta Pues tío Hoy llevo todo el día jugando a Isaac Grabando cositas de Isaac Y mañana me va a tocar Supongo grabar Skyrim Una semanita de Skyrim Y tengo ganas Porque la serie de Skyrim Me la estoy pasando De puta madre, tío O sea, nunca me aburro de ese juego Y además más que Como que lo voy comentando Y vamos viendo las cosas juntos Y pasan cosas divertidas Y tengo oportunidad de que las veáis Y no sé, me mola Ah, el mongo baby No está mal Me voy a coger sin más No tengo ganas de gastar el dado Hijo puta No me falta Voy a dejar esto así Para ver la próxima sala La sala de tesoro Si me sale con el ali Con la mierda de esta Tía, pero espérate que tengo Vamos a ver si consigo que me salga Así bajando pisos y tal Ay, mierda Me doy porque soy imbécil Y tal Llegamos a borrar, ¿no? Sí, sí, sí Que llegamos, creo yo Yo creo que sí O sea, tenemos tres minutos Y sabemos dónde están los bosses Vamos aquí Tienda doble El bolso de trinkets Me lo voy a llevar Se lo voy a rolear Uh, qué bien, qué bien Llevo esto Y la batería Tengo aquí una para cogerla Eh, ¿no? Sí, no, arriba Cojones que me he rayado Me he rayado Vamos, vamos, vamos Más rápido, tío Una sala de tesoro Vamos a hacer así Hasta que salga Tiene que salir Tiene que salir, tío ¿No va a salir en serio? Es que no sé yo No sé yo muy bien dónde está Pero no me está saliendo así, eh Esto no está funcionando A lo mejor arreglaron eso Antes se podía Bueno, vamos a... Rápido Tiene que estar por aquí cerca, eh Tiene que estar muy cerca Closer on me Oh, mierda Me he dado con las prisas ¿Y vamos a empezar a suicidarnos? No, eh Mal, mal vamos Ahí está Te tengo, venga Tengo dos minutos Puedo rolear incluso Cosas antes Aunque intentaré no rolear mucho Me gusta también el borrash ¡No! No, 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 no He ido pa'lante muy rápido Y me lo he cogido Pero ya tenía lo de... Me cago en mi vida, tío Soy imbécil Ha sido nada O sea, he cogido un ítem para nada En fin Por lo menos tengo ahora Para rolear el ítem Del primer boss Venga Si no me gusta mucho Está pa' la derecha del todo O sea, lo hemos visto antes Tenemos un par de minutos Para matar a los dos bosses, eh O lo menos Pero suele dar tiempo En este rato Bueno Vamos a ver si los encontramos antes Eso puto Venga, 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 venga Venga, venga La borrash no debería tener problemas Venga, tío Más pa' arriba, en serio Que cabrones Aquí está el primero Roca Bomba Venga, venga, venga Venga, venga No se ha espado Dios, que tengo un escape abierto ¿En serio? Da igual Me da igual Que suene Que suene Tú, cobra, cobra Tenía que matarlo rápido Tenía que hacerme daño Para matarlo rápido Porque si no Esto es un despropósito Hay un pentagram No lo he visto Pero esto me da igual Porque me viene de puta madre También vamos a Porque no me acordaba Que tenía Darice options Porque soy imbécil Y yo Las prisas son malísimas He visto Sabía que iba a salir Geese, ¿no? Entonces, digo Little Geese Digo, claro Como hay Geese Va a salir Little Geese Pero bueno La velocidad de ataque Me ha venido bien Oh Que buena versión Bueno, me da igual Bueno, ya Para Venga, poco a poco Puedo, puedo, puedo Llego, llego, llego Pero vamos a hacer La sala del demonio Quiero tener nad Diez segundos Para mirar lo que hay La sala del demonio No hay sala del demonio Bueno, no pasa nada Está hecho Vamos a coger esto rápido Cogemos la Polaroid Obviamente Una carta ¿Qué carta? Diempres Venga, me interesa Diempres Para el pasarme Corra así ¡Para adentro! Eh, puta mierda Ahí te lo roleamos Esto me gusta más La Popula Duplex Y lo di en precio Vamos por antes La Popula Duplex Está muy bien Con lo que llevo La verdad No os voy a engañar Poco a poco Poco a poco Vamos a cenarlo Todos Es un run de estos De triunfar ¿Dónde está el tonto Polla este? Aquí Oh, qué hijoputa Bueno, lo he destrozado Eso sí Otra vez, macho Pasó toda la caca En la cara Eso es injusto Vamos, siguiente Rápido Bueno, este está siendo Muy fácil Cístula es un bot fácil Así que Bien ¿Cuánto daño tengo? 2779 No tengo muchos años La verdad Hija Las putas rocas, tío Al final moriré Al final moriré En el borrar Lo estoy viendo Por las prisas De imbécil Es que me pongo A correr como un tonto Y la lío Venga, con más tranquilidad Anda Que parecemos nuevos En esto de la ISA Dios Tomado de vinagro Venga, venga Lo tenemos ya Este está fuera ya Ahí está Era este Ahí está Venga Venga Me pica la oreja Y tú sigues sacando Todos los bichos Es que te dé la gana Eso más cuidado Eso más cuidado Y muerto Venga Wow 10 de 10 Amazing Lo bueno es que El FIAR y tal También me ayuda un poco A alejarlo Venga Si Lo que tú digas De mierda Este Bueno Ya no tengo rocas Para bugearlo A los bichos estos Pero bueno Este va a caer rápido Debería Cair rápido Ahí está Este también cae Súper rápido Siguiente Vamos Oye El micro se sigue escuchando No habrá parado de repente Es que a veces para Y Que ya ha llevado un tiempo Sin pasarme Pero ya me rayo Me pasa un par de veces Y me rayo De verdad Es que bosses más inútiles Son los Los caquillas estos Son Oh Putas cacas rosas De verdad Que asco me dan Carrión Quint Te odio Eres Eres Sira Eres la peste Hay que ver lo fácil Que es Haunt En el En el Borrash Es de los bosses más fácil El Borrash Más fácil incluso Que alguno de los otros bosses El Borrash Pero Porque es un boss que Cuando no llevas nada Es muy difícil Pero nada que lleves Un par de cosillas Te lo Lo destruyo súper fácil O sea Sin ningún problema Es un boss un poco Esequilibrado En mi opinión Para el piso Yo creo que debería Pertenecer a las cuevas Oye ¿Tú sales hoy o mañana? Bueno Es que no se te veía Con mucho ánimo de salir ¿Eh? ¿Por aquí qué? Hombre Aparte que nadie está soltando vida Eso es otro detalle Que bueno Vamos a obviar Porque ha muerto Porque ha muerto Todo El tío ese de repente Ha salido una caca rosa Ah una caca rosa No, no sé No, no ¿Qué ha pasado? Tú ves de cuando disparas Para arriba también Cabrón Desde cuando disparas También para arriba Desgracia humana Eso no lo sabía yo ¿Eh? Yo quiero ver a mi abogado ¿Qué abogado? Claro Muerte Guerra O sea Guerra es fácil Todo lo que saque Lo peto Con el popular duple No creo que vaya a gas ¿Eh? Ahora mismo lo dudo bastante Probablemente me conforme Con Blue Baby y tal Venga, anda Me ha pegado un acelerón Cuando yo justo he ido Por el cabrón Qué nervioso Por una vez en este juego Amigo ¿Y tú qué? ¿Dónde estás? Es raro Porque es la cabeza La que da sea Cuando debería ser el caballo ¿No? El que hiciese el ¿Dónde está? Por cierto El acelerón Es un voz un poco Especialito Me ficando sin vida Muy fuertemente Bueno, haría una sombra de Judas O algo ahora No me digáis que no sería guapo ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué susto me has dado! Eso puto Eso sí, han matado al compañero Han matado al Brownie Igual ha estado genial ¿Está saliendo, macho? ¡Ah! Ven aquí Dispara el Brinton ¿Para qué? Dispara el Brinton Qué mierda de Brinton ¿Te quedas pillado? Dime que te quedas pillado ¿Cómo has? Pues ahora Ahora vaya a morir todo Ahora vaya a morir todo No, no, no Ahora vaya a morir todo Tú también Tú el primero Tú el que más Venga, ya creo que no me quedan bosses jodidos Tío ¿A dónde vas con el ITK, chaval? Te has tirado hasta tu casa Sí, sí Mola, ¿no? Pero Seamos sinceros ¡Uh! Mierda No debería haberlo cogido Debería haber roleado los dos ¡Oh! Vale, 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 vale Esto está de puta madre Así, sí Así son enormes ¿Sabes? Vamos a tener que tirar The World En el siguiente piso Que lo podría haber tirado aquí, pero He decidido no hacerlo Pues sí, todo bueno Aquí sí lo vamos a tirar Porque me conviene correr Como un desgraciado Puedo parar lágrimas Lo cual está de puta madre Pero un poquito más de daño No estaría ni mal, ¿eh? La verdad es que no estaría nada mal No No, señor A ver si no tenemos muchos problemas Con estos bichos ¡Ah! Qué susto me han dado Por favor, no me matéis Por favor, déjame vivir O sea, tengo una cosa Que me hace ¡Uh! Que me hace resistir mejor Las lágrimas Y ahora nadie dispara Lágrimas O sea, porque ahora mismo Puedo parar un montón de lágrimas Con esta, mira Todo lo que me venga de frente Fácil Voy a tener muchos menos problemas Bueno, eso ya no puedo pararlo El Brinton ya Tampoco hace falta fliparse Vamos directamente por aquí Que vamos a Vamos a tener que hacer la sala igual Así que Tengo un problema Y es que no sé por dónde Me van a quedar disparada esta gente ¿Vale? Hay que gastar mucho cuidado No Ahora entraré en la sala ¡Ah! Qué susto, hijo de puta Hostia, un toque de muerte Babosa de mierda Por favor Que haya Haya vida por aquí Vida Y resurrección Tú no eres vida Pero eres moneda Por cierto Puedo llevar dos trinques Y no me he cogido El que me da las llaves Soy tonto también Un poco yo Pero bueno ¡Wow! Qué mal Vamos, ¿eh? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Sal Vamos a ver el boss Qué tal Pero ¡Uf! Cuidado Perato Bien Es un boss Es un boss fácil Muy fácil Es un regalito En verdad Esta está clara Por favor Dame La puta madre Que la Dios La marca El gato Esta está clara también Y la marca Está clara también O sea Que ahora voy a pillar vida Cuando baje Ese gato bueno ahí Te quiero No lo he roleado No quería O sea Me falta un ítem ahora Para guppy Lo que pasa es que lo pillo ya Me falta la cabeza Que puedo pillarla La puedo pillar en En algún cofre ahora En cualquier momento, ¿no? Pero por lo menos Ahora voy más seguro Porque madre mía Uh Oh, sí Sí, señor Y tengo también Un poquillo más de daño Que no está mal Te has quedado tú Solo, cabrón Sal Venga Venga, hombre Vale Perfecto No me deis Sed buenos conmigo Ahora Me he puesto nervioso Hijo de puta No debería tener mucho problema Con el... Dios, ¿por dónde viene este tío Por detrás? Estoy corriendo Estoy malito Poco a poco Es que no hay ni prisa No hay prisa Sal Qué gracia humana Pero vaya Sigue sin haber prisa Uh, cuidado No tengo intención Ninguna De pelear Contra Fades Así que Hay dos más Ah, no Una Si no, otra más Ahí estamos Hombre Me vas a decir Ahora que yo no he contado algo Hombre Este juego Lo tengo yo más visto Ya Ajá Era una trampolina Más llaves Please De hecho es casi imposible Que digas Haas, vaya Pero vaya Lágrimas más bonitas Que tengo Eso es muy cierto Vale Hay que matar a estos tontos Y luego ya bien Hostia, más serio En el mismo lado Tú Ah, no, no Es que no lo había llegado a matar Yo diría Sí, pues nada Desde aquí Debería poder matar a este tipo Tranquilamente Mira, es que no le sale lágrima Qué rico, chaval Delicioso Lo único es el Brinton Que sí hay que tener cuidado Pero ya está Pero si no voy a sacarlo Guppy He dicho Guppy Vamos a pillar esto primero Porque es gratis Oh, Leviathan Sí señor Es verdad No había caído Para, pa, pa, pa Para, pa, pa Vamos a has, vamos a has Vamos a has ¿No se ha cerrado? ¿No se ha cerrado mi cara? Menos mal Vamos a has O sea, es que así Sí voy a has Con las lágrimas Que no me puede ni tocar Ni nada Dios, que r... Cómo me gustan estos runs Fate Que más vida Cómo me gustan estos runs Y yo En los que En un momento Pa, le dan la vuelta A la partida entera, tío Y ahorita ya ves cuál me da El de daño Perfecto Y peca que es Y peca que es demasiado abuso, eh De aquí no me voy a coger nada Oh, Dios mío Me he dejado el dado arriba Face palm Así o por las prisas, tío Da igual Da igual Se comprende, se entiende Pues si me he dejado el dado arriba A ver si puedo pillar de aquí Algunos sabres Es que Y peca que es un abuso Lo siento Lo siento, pero y peca que no Es que perdería el combo Que tengo ahora mismo Que es muy bueno Tengo un muy buen combo, tío O sea, solo me tengo que quedar parado ¿Vale? Aquí Y hasta no tengo que hacer nada Ello Simplemente me quedo parado Y gano El de este está súper bien Contra hash, macho Y ahora aquí igual, eh Ahora veréis Aquí Parado aquí Y sin ningún problema Me va cargando la cabeza de guppy además Lo cual no está mal Pero bueno, yo saco 20 veces más lágrimas que así He perdido el dado Lo cual es una putada, ¿no? Por un despiste Pero es que ya da igual Mirad que tranquilidad Y así puedo estar ahora un rato Disparándole desde aquí Me pongo aquí Y tal cual Lo voy a matar tranquilamente lento, ¿no? Pero un momentillo Que todo esté en orden, correcto Siempre sabéis que me gusta asegurarme De vez en cuando Quieto aquí Y ya está Pulsando un botón El botón mágico Y esto igual, eh Y cuando empiezo a tirar las lágrimas moradas Igual, lo mismo Es cuarto de lo mismo Es que no cambia No cambia nada Mira, estas las rompo igual Lo que pasa es que las que me vengan por arriba No sé si voy a poder Sí, sí Porque estoy rompiendo las más cercanas Las que me vienen de frente Las rompo Esas son las que interesan Entonces no me llegan Luego salen más para atrás suyas He pegado un tiro en los cascos Lo cual Eso es lo que me da susto Cuando pego un tiro en los cascos Me da el susto de que le Le pegue el tirón al micro Y se salga el cable o algo No sé Estoy muy rayado Dejadme en paz ¡Ah! Tengo la cabeza Sí, sí Yo te voy a seguir, eh O sea, tú corre todo lo que quieras Pero yo te voy a seguir No voy a dejar que hagas absolutamente nada Esta es la pelea en la que te destrozo Tú, 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 tú ¿Me pueden dar? No, no No parece que me pueden dar No, estás muertísimo, amigo Y... Uh, moneda Encima es que voy... No sé, voy súper bien, tío Las moscas matan todo Tranquilamente Porque yo no tengo que hacer nada Más llaves, venga Eso me viene bien Esa llavecita extra Eh... Me da igual lo que puede ser Sinceramente Es que ni voy a... Ni voy a echar guppi más ¿Para qué? O sea, ¿para qué estoy echando guppi siquiera? Es que no sirve para nada ¡Ay! Me has dado Desgraciado O sea, me he dado yo contigo, ¿no? Pero es que... Hombre, ya, ¿esto qué es? Chuleándonos aquí el penny este Hostia, me han dado al bufo de velocidad Pues esto va a ser una... ¿Qué pasa si entro aquí? Dime que es un dado 6 de su... No... Si fuese un dado 6 o un dado 1 Me roleaba todo, eh Todo Absolutamente todo Porque ya soy guppi O sea, me da igual Todo lo que me den Va a seguir con guppi aplicado Mirad esta velocidad de disparo Por favorcito Esto lo prefiero, eh Lo prefiero, lo prefiero Al de... Prefiero esto Al bufo de daño Hola Esto está rotísimo, chaval ¿Estamos locos? ¿Estamos locos, chaval? ¿La velocidad de disparo esta? Que se te va la olla, eh Wow Madre de amor Hermosio Ahora el bufo de daño ya me importa un poco menos Que me lo den Que me lo den Porque se va a multiplicar y tal Así que ahora sí, está mejor Pero bueno, vaya Me da bastante igual ¿Dónde está Isaac? ¡Isaac! Quiero verte la colita Sal ratita Quiero verte... ¿De qué película era eso? No lo sé ahora mismo No me quiero hacer daño ahí Sinceramente Es que este bufo está muy, muy, muy cheto Nope Me quedo con Arliz Gracias Espérate que no le da tiempo Casi no le da tiempo A tal, eh No pasa nada Yo me ocupo ya A tu casa A pastar Hombre, ya ¿Esto qué es? Pues Ojalá tuviese ahora el lado Ojalá Mierda Maldición de la oscuridad Dios mío Ahora todo está oscuro Las lágrimas de Isaac Suya satánica, guay Pistis, muy guay también Lágrimas más grandes todavía Mira esto No sé Ah, espérate que todavía aquí Es que no tengo Vale, es que me estaba rayando Porque no tengo el bufo de velocidad todavía Espérate Si volvíame esto ¿Esto cómo iría? Ah, tampoco te creas que hace mucho, eh Ahora sí Mirad esto Mirad esto Mirad el rayaco de lágrimas Mirad el rayaco De malditas lágrimas Hostia, va a ser un cofre ahí Ni me he fijado Es un Un denso Son lágrimas súper densas Uh Esto me puede llevar A A Yammerron Lo que pasa es que ya no sirve En plan, ya no puedes abandonar el piso Así, tío Una putada Antes podía Blue Baby va a durar Nada O sea, va a ser un chiste Blue Baby, eh Wow Un chiste muy, muy Muy divertido Y además me va a sobrar vida Para hacer mi entrada guay ahí No sé ¿Sabéis cuál es? No, la entrada guay, hombre Por supuesto La voy a patentar, creo Más durado, hijo mío Más durado, más durado Bueno, te ha dado tiempo De moverte una vez Bueno, pues nada Fácil Ha sido coger aquello De la sal Es que se ha liado Con eso se ha liado Pardísima Esas dos cosas Me han salvado todo el rank En fin Vamos a entrar aquí Bien ¿Cómo hay que entrar? ¿Cómo entran las personas normales? A la... ¡Bumba! Rebota, se va a la mierda Y... Rebota, rebota Y en tu culo explota Y bueno Espero que os haya gustado La partida Que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deathpixel! ¡Cierro! ¡Cierro!